Bueno pues, aquí tenemos ¡Oh! ¡Guau! Eso Esperemos, vamos a ver quién se mueve ¡Ay! Dice la Daisy Ven mi amor Que aquí te estoy esperando Con la mano arriba Y dice la Ivania ¿Será cierto? Y dice Julio Y con el puño Vamos a ver aquí a Ivania Como que no Igual quedó Estás con estatua ¿Cómo llaman las que le ponen ropa ahí? No van a los modelos ¿Y esto qué les pasa? Ya vamos a ver quién es la que se mueve No respiren Bueno pues Seguimos Que viva la chica y sus aventuras Aquellos amigos que están siempre pendientes de ver nuestro video No se lo estén perdiendo porque va a estar de lo mejor Sinceramente Pues ahí tenemos a Estelita La otra muchacha Aunque quiere divertirse Pero Y esto está de lo mejor Baila conmigo ¡Baila conmigo! ¡Ay! 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 ¡Qué lindo esto! Y los amigos suscriptores van a dar su comentario allí ¿Quién es la que se mueve? Y aquí dice la Daisy Julio déjame el beso ¡Ay! ¡Está bien cansadita! Dice Julio No porque tengo novia Y aquí dice Estelita Espero que sea rápido Dice ¡Ay! ¡Está fandela peinada! Y así es la diversión de nosotros amigos suscriptores Aquellas personas que siempre están ahí pendientes de ver nuestro video No se lo estén perdiendo porque esto está de lo mejor A pesar de que no hacemos buenas cosas Pero estamos haciéndolo aquí para ustedes Para sacarle una linda sonrisa Para verles esta locura de las chicas Y que pues de verdad Pues sinceramente Son las que Hacen chispas pues para todos ustedes Hoy si te daré el beso Aunque no quieras mi amor Ven Acércate un poquito Beso Beso ¿Va a haber beso? ¿O no va a haber beso? Y dice Estelita Mi amor me traccionaste Del pelo te voy a agarrar Y aquí Banias Dice No Porque yo estoy embarazada Los suscriptores también se manejan así Es lo que era Y se soltaron El cabello ¿Ves? ¿Ves? Después de que estuvieron aquí Julio Y Y Daisy Hoy están la otra pareja Ahí ¿Va a haber beso o qué? Y dice Aunque no me diste el beso Julio Dame el abrazo Ven mi amor Que aquí te recibo Con mis brazos abiertos Vamos a ver amigos Suscriptores Ustedes opinan ahí ¿Quién es la que se mueve? Más Y esto se Regresa ¿Quién es la que se mueve? Todo 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 Y baila Con Y después Para abajo Meneado Meneado Para abajo Para abajo Para arriba ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí pone hasta sudando ¿Ya? ¿Sudando? Están conmigo Esta noche ¿Por qué te acerco? Abusado Que ando aquí En la media Dijirse Con una escoba ¿No? ¡Anteguida, policía! ¿Quién es la que se mueve? ¿Puedo? 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 Bueno, pues Seguimos Amigos Suscriptores Dile a tus amigas Que andas de rey Esto lo seguimos En el Far Part ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supí que eres para mí Dile a tus amigas Que andas de rey Esto lo seguimos En el Arte Party Con calma Yo quiero ver Como ella se menea Puchica ¿Cómo te deseas Del mulele Pa' estar allí? Puchica ¿Y qué? ¿Se están cueviando? ¿Qué? Yo veo que ya se movieron Las tres de un solo ¿Ya? Vamos a ver Dice Culea, mami, culea Culea, mami, culea Dice Van a ver Tres gases aquí Tres gases, amigos Peligrosos Trae uno Chisporotea No yunque Surgen las bellas El Arte La jupón Ponca al mar Yo quiero ver Como se menea Meme ese pum pum Tú sabes que tú entiendes Que me da Ya voy Mami Ese gran rampan Yo Ese criminal Como lo mueve Es un delito Tengo que atrever Porque Eso es Y no Puchito ¡Gracias! 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 ¡Sáquenla! ¡Váganle! ¡Se movieron! ¡Entonces aquí! ¡No, ahí está! ¡No, ahí está! ¡Esta música era ya! ¡Gracias! Suena, suena en mi teléfono ella se menea en las bebidas hablaste mucho pero no tiene salida ahora demuestra meme Amigos, así se baila esto ¡Uy mami! ¡Baila bien! Si la vee para que la vea con tu vista si la vee a que no nos da un sentimiento mame lo que quieras ¡Fuego! 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 ¿Qué dice usted? Daisy, venga 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 Venga, le voy a decir algo Daisy, venga, le voy a decir algo ¿Usted? Ahora yo seré el jugador Venga, venga, le voy a decir algo, venga Estelita, volteame a ver No Uy, mami Uy, mami, como que no me rea así Sensual Sensual Mami, como que no me rea así Me la haza mucha Me la haza na' piras Porque las na' piras Miren la imáne que se le está Yo sé que bruna no hace una sonrisa DJ, paga la DJ Mami, como que no se le han ido a la pestaña Mami, como que se le haza la pestaña Mami, como que no se le haza la pestaña Mami, como que no se le haza la pestaña Uy, dice le esta pidiendo perdon a los suscriptores esa linda sonrisa que linda es tu sonrisa pujando esta ya no aguanta ya usted bueno pues amigos la verdad pues esperamos su apoyo su comentario su like de estas chicas y ya tenemos a Daisy ¡Para abajo! ya estas perdonado para abajo para abajo para abajo le hubiera quitado el hielo para que quedara asi leje el teléfono mami así se menean aqui en el salvador estas muñecotas hermosas se respetan mmmm disparadas quedaron pedo vos vas para la derecha y vos vas para la izquierda será yo tambien ahi voy dice Daisy veja la del teléfono apuntando para abajo pero peligroso quita los envases vos mira vea anda a quitar anda a quitar el banco las mesas esas peligroso vea que ya hueliendo tetas no vea dandole beso a los gemelos beso vea que dandole beso en la frente mira jajaja caratillas mano bechita muévalo muévalo voy a dar mas volume esta cosa ay esa tumpita ay esa tumpita acercasle acercasle mirau esta dicha seria vos si vea vea perdoname mi amor yo no lo quise hacer esta perdonada y Estelita dice bueno pues amigos así dejamos este hermoso video la verdad con esta diversión de estas chicas sinceramente sinceramente lo hacemos con todos ustedes y con todo amor esperamos de que no se esten perdiendo este hermoso video asi que pues Diosito me los bendiga y con este con este movimiento de estas chicas los vamos a ir despidiendo chao de este lindo video y esperamos que Diosito los bendiga y no olviden pues que todo es de gratis compartir darle like suscríbete a las chicas y su aventura y asi nos despedimos con este movimiento sensual de las chicas y chicos y 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